El Festival Internacional de Jazz que se celebró en la población de Monpox Patrimonio de la Humanidad fue una de las mejores formas para mostrar al mundo los nuevos destinos que Colombia ofrece en los territorios que fueron azotados por la guerra. Colombia en Paz, seguro te va a encantar, es una campaña que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el propósito de redescubrir destinos turísticos en todo el país. Una fiesta multicolor, un encuentro de toda la expresión cultural, musical de la región monpoxina un pueblo volcado a decirle a todos los visitantes que esta es una posibilidad real en este hermoso municipio de encontrar alegría, de encontrar felicidad. El festival este año contó con la participación de 500 artistas que realizaron presentaciones musicales en las plazas, iglesias y calles de la ciudad graffiti, jazz, grupos folclóricos y también actos académicos en torno a este ritmo musical. Monpox es uno de los municipios patrimoniales más representativos de Colombia. Gracias a la belleza de su arquitectura y costumbres, fue incluido en la lista que conforma la Red de Pueblos Patrimonio, además por el trabajo de su gente en el arte de la filigrana y orfebrería. La UNESCO también lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex